Realice la siguiente suma Pi partido 5 radianes más 2pi partido 3 radianes No me lo creo, que hay que sacar un múltiplo de eso Si, hay que hacer esta suma y no se puede hacer con la calculadora Entonces hay que hacer mínimo como un múltiplo es 15 y dejarlo todo en función de pi 15 entre 5 pero la radianeta allí te la has comido con papas ya es que no ya lo puedo ir al final 15 entre 5 3 por pi 3pi y 15 entre 3 5 por 2pi 10pi 13pi partido 15 Y el radianeta lo pone ahí así si si y estos están radiales y estos están radiales y estos te lo van a poner esto es una vida y esto no te lo pone me cabina hasta que te lo pongan hasta que te lo pongan lo mejor lo mejor que la solución te la dan con decimales es que son los lo más perros lo más perros que hay en el mundo pero si te lo piden todavía se le pone el periodo oye pero es que no esto es más elegante no partido 4 radianes esto es una multiplicación de fracciones aquí es como si vieron uno y multiplican líneas 5 por 3 15pi partido 4 radianes se acabó y una división 2 pi radianes 2pi radianes partido 4 2pi partido 4 radianes que si lo simplifica te queda pi medio esto lo saben los niños de z y y y